¡Maldito! 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 ¿Qué? ¿Qué quiere? Mi querido Ariel Piamonte, buen día. Usted y yo no tenemos nada de qué hablar. Por favor, no me vaya a colgar, ¿sí? Está en la casa de campo. ¿Usted quemandó las llaves? No solo eso, sino también el ticket de Bianca. Me imagino que ya lo recibió, ¿verdad? ¿Qué quiere? Entiendo que esté enojado, pero no se enoje conmigo, al contrario. Debería estar agradecido. Gracias a mí, usted puede saber la verdad. La verdad, ¿cómo lo supo? ¿Cómo descubrió esta casa y el ticket de Bianca? Yo le digo el milagro, pero no el santo. Lo importante es que usted ya lo sabe. Bianca y Bruno lo traicionan. Desde hace meses le ven la cara de imbécil. Iniciaron un romance en sus propias narices. Un romance que luego llevaron a esa casa en la que usted está. Para usarla como su nido de amor lejos de usted. ¡Cállese! Quiero escuchar una sola palabra suya. ¿Entendió? Eres un hombre sensato. No es conmigo que tiene que estar enojado. Voy a matar, ¿entendió Guillermo? Lo voy a matar. Desde el día de su boda, traté de abrirle los ojos sobre la pandilla santillana. Pero usted no quiso escucharme. Ahora que le han clavado el cuchillo por la espalda, no tiene otra opción que aceptar que fue víctima de una traición. ¡Maldito seas! ¡Maldito seas, Guillermo! Sí. Tengo muchas cosas que decirte. El problema es que no sé ni por dónde empezar. Pues empieza desde el principio, ¿no? Todo esto es muy difícil para mí. Estuve en la dichosa casa de campo, Bruno. Lo sé, tío, lo sé. Guillermo me llamó y me mandó las llaves de tu casa. Me imagino que a través de Saúl, ¿verdad? ¡Eso no importa! Lo que importa es lo que vi. ¿Y qué viste? Una pashmina de Bianca. En la cama, Bruno, está su olor. Tu cama olía a ella. ¡Por Dios! Entonces es verdad que acá y tú son amantes. Yo quisiera haberme enamorado de ti antes de que fueras la mujer de mi tío. Pues sigue soñando. Porque esa no es la realidad. Yo lo sé. Yo lo sé. Por eso mi vida está manchada para siempre. O te hago daño a ti o se lo hago a mi tío y a Nina. Ah. Ay, Ante, entonces tú escogiste. Tú escogiste hacerme niño a mí, ¿no? Lo cual no me debería sorprender porque yo desde hace rato sé que eres un cobarde. Tú llamas cobarde a renunciar al amor. Bruno, vete, por favor. Vuelve a la casa, por favor. En ocho días voy a estar casado y seré yo quien me vaya. ¿Sabes qué? Tienes toda la razón. No estoy embarazada. Lo hice para mantenerte a mi lado. ¿Sabes qué? Yo daría la vida por estar contigo. Sin traicionar a los seres que amo. Bueno. Lamentablemente el tiempo no se puede retroceder. Pero ¿sabes qué puedes hacer? Puedes sacarme de tu vida para siempre. No te quiero volver a ver nunca más. Nunca más, Bruno. Señora Flavia. Don Ariel, me urge hablar con usted. Acabo de hablar con Penélope. Estoy muy preocupada por Bianca. Hasta donde sé, sigue en el hotel. Usted tiene que arreglar esto, don Ariel. Que todo vuelva a la normalidad. Ella está sufriendo de verdad muchísimo. ¿Qué sucede? ¿Habló usted con ella? No, pero mi hija Penélope la notó muy extraña. Decía tonterías, como que quería acabar de una vez por todas con todo este sufrimiento. ¿Acabar con tanto sufrimiento? No, no entiendo. No, es que justo eso es lo peligroso. Don Ariel, usted sabe cómo es Bianca de Impulsiva. Además, bueno, con su nuevo estado, debe estar todavía más alterada. ¿Cómo su nuevo estado? Ella no le ha querido decir, pero bien que está embarazada. ¿Por qué me estás haciendo el amor antes de la boda? Porque tú me limpias de la alma, niña. Me haces sentir miedo, liberado. Estar contigo es como purifica mi cuerpo y mi corazón. Buenos días. Hola, nena. Llegaste tarde noche, ¿no? Pues tarde no. Más bien llegué temprano. Ah, ¿se quedaron a dormir en el bote? Pues no dormimos mucho, que digamos. Sí, sí. Yo me imagino que con los preparativos de la boda, pues, hablaron muchísimo. Aunque es que, de hecho, tampoco hablamos tanto. Pero es que anoche... Pero no me hizo el amor. ¿Qué pasa? Bianca, ¿qué tienes? Mamá, 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 ayúdame, ayúdame. Sí, sí, mi amor. Pero dime qué te pasa. No, 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 no dejes, no dejes, no dejes que me muera. No, 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 no permites que se me acabe en la vida. ¿Qué estás diciendo? Eres mío. Eres mío, Bruno. Yo te quiero solo para mí. Y, Bruno. Espera, espérate. Tenemos que aceptar esto, no tenemos salida. Esto no puede ser, Bianca. Pero tú no entiendes. Tú no entiendes que lo que siento es demasiado fuerte, que yo te amo más que mi propia vida, que yo te quiero para mí. Te quiero para mí. Todo por dinero, me grita. Me grita que me detenga, que no puedo conseguir, pero es imposible. Yo necesito tenerte, te quiero por dinero. ¿Sabes qué? Pues no. No me vas a hacer el amor después que te lo hiciste, Nina. No me digas que no lo quieres porque lo deseas tanto como yo. Me muero por estar contigo, Bruno. ¿Y si tú me quieres otra vez? Bruno, si tú quieres mi cuerpo otra vez, cancela el matrimonio. Bueno, los felicito. Un lugar como Nueva York es muy bueno para empezar una nueva vida. No, bueno, yo necesito un trago después de esto. Digo, de por sí lo de la boda era prematuro. Ahora con hijo y todo, bueno. Pues a mí la sola idea de ser tía, abuela, me emociona mucho. Ay, pero qué lástima que quieren tener ese hijo tan lejos. No, pero no te preocupes. Igual cuando el bebé nazca, venimos a Miami. Sí. Sí, y la verdad es que sí, a veces hace falta alejarse de la familia un poco para... para ser felices. No, 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 no vas a cenar. Estoy cansada. Creo que la noticia no le gustó mucho que digamos. No, 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 no es eso. Lo que pasa es que desde la tarde se anda sintiendo medio raro. Ahorita vengo. Bianca, desde hace días vengo pensando en todo lo que hemos pasado, reflexionando sobre los problemas que hemos tenido, las dificultades, nuestros errores. Llegué a la conclusión de que no nos podemos seguir engañando. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no nos podemos seguir engañando? Nuestro matrimonio no tiene futuro. Quiero que nos divorciemos. ¿No me vas a decir nada? No puedo hacerle esto a Nina. Bianca, yo no puedo dejarla plantada en el altar, menos lastimarla. Se moriría al saber que me escapé contigo. Yo no podría vivir con eso el resto de mi vida, no me lo perdonaría jamás, por favor, entiéndeme. Pero no. Bianca, tienes que aceptar de una vez que lo nuestro es imposible. Por más que yo quiera pasar el resto de mi vida junto a ti, no puedo. Sí puedes, sí puedes. Mira, mañana temprano tomamos ese avión, tú y yo. Tú te vas a divorciar de mi tío. Vas a hacer una vida lejos de esta familia. Yo me voy a casar, voy a ser la mía con Nina en Nueva York. Eso es, eso es lo que va a pasar. Lo que va a pasar son las consecuencias de este amor. Son las consecuencias de este amor prohibido, manchado por la traición. Esa es la verdad. Las consecuencias de ese amor manchado, como tú dices, no son esas. Las vas a vivir en carne propia por el resto de tu maldita vida, Bruno. ¡Bruno, Bruno! ¡Bruno, cuidado! Es aquí. Bueno, ya está todo listo, hijo. Pues, ¿nos vamos? Nos vamos a un nuevo lugar a empezar una nueva vida. ¡Bruno, No.